Dedicado a Dios en Logro Más, 20 mujeres que fueron protagonistas de las escuelas de oficio en el municipio de La Paz Centro recibieron su certificado, avalado por Inatec. Le damos la gloria y la honra del Señor porque nos ha permitido este nuevo éxito en nuestra vida, porque es una oportunidad que la supimos aprovechar y gracias a nuestro gobierno que nos permite la oportunidad de aprender más, ya que esto nos viene a beneficiar para nuestros hogares y también a aportar ingresos a nuestra economía. Lo pienso aprovechar si Dios nos permite un trabajo, usted sabe la situación que estamos pasando ahorita, pero si Dios me permite tener un trabajo, pues yo creo que esto me va a ayudar muchísimo a cocinar a algún lugar, a algún restaurante. El curso impartido fue de cocina nicaragüense y para la mayoría de las participantes les permitirá tener su propio emprendimiento o trabajo en restaurantes. El gobierno nos está ayudando y nos está facilitando el deseo de poder trabajar en cualquier lugar. Para nosotros fue muy importante este paso en recibir nuestro certificado de cocina básica. El pastor permitió haberle elaborado el curso en esta iglesia muy bonita porque donde está Dios está el amor, está la paz, está la bendición para que estas mujeres pudieran lograr hoy este sueño tan maravilloso de haberles permitido estos tres meses tener esos lindos conocimientos de la oración de comida. En la actividad se agradeció a Dios por medio de alabanzas y oraciones, por vivir en un país donde el gobierno les brinda una educación gratuita, digna y de calidad. Gladys Estrada, Noticiero 6.